Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 para jugar lo que me gustaría decir, ¿no? La TP Cup. Y bueno, son cuatro jugadores, estamos aquí pues representando a cada país, ¿no? A Djokovic, contra de momento Gil Simons, que el cual ha ganado a Nole, y luego nos toca ahora jugar a nosotros porque nosotros somos Boris Becker. Me lo he pillado para subir un poquito y jugar un poquito en la red, así que vamos a ello. Vamos a ver si podemos ganar al Franchute, y bueno, vamos a verlo. Sí señor, aquí estamos. Ya sabéis, estoy representando a, o intentando, madre mía, igualito, vengo del tenis World Tour 2, No hay comparación, es que no hay comparación. En fin, estamos, son Tybrex, por decirlo así, son el que llegue a, el que llegue, importante, el que llegue a siete puntos. Recordad que os podéis suscribir al canal, y vamos a intentar, por supuesto, jugar un poquito en la red. Todos los demás jugadores son jugadores de fondo. Venga, relájate. Ese golpe paralelo debería haber sido, debería haber sido mejor, pero bueno. Ya sabéis, ahora mismo no me acuerdo de qué país es Novak Djokovic, es increíble. O sea, no es que no me acuerde, es que no me acuerdo el nombre. Increíble. Fuera, ¿no? Bueno. Tío, que no me acuerdo, no me acuerdo. Me cago en panini, chaval. Vale. Ganadísimo. Ganadísimo con el saque, eh. Vale, buena. Buena. Ahí los pasos. Vale, genial. Ahí definiendo. Genial, sí señor. Como hemos hecho el cuerpo para el lado y todo. Vale, no, vamos a ver esto. Bueno, estamos representando, por supuesto, a Alemania. Vamos a ver si podemos ganar o no. Yo voy a jugar, pues, lo máximo que pueda. No sé si el juego lo he puesto en máxima dificultad, imagino que sí. Aunque ahora tengo mis dudas. La verdad. Pero se supone que sí. Buena esa. Vale, subimos. En paralelo. Vale, perfecto. Ojo, eh. No corre este tío, eh. Madre mía. No corre. Muy buena defensa. Muy buen globo. Y ha llegado a esa. Increíble, eh. Madre mía, chaval. No corres poco, colega. Que igual no te la esperabas, ¿vale? Pero, madre mía, chaval. Corre un poquito más. Buena. Ahí sí. Ahí no perdonamos. Me encanta la raqueta, tío. El cordaje. ¿Cómo ha llegado, eh? Madre mía. Bueno, Gil Simón está representando, lógicamente, a Francia. Y nada, a la España. Y Novak Djokovic, a su país. Que, curiosamente, no me acuerdo del nombre, ¿sabes? Me se ata la banderita, pero... En fin. Así soy yo. A veces me acuerdo de cosas y a veces, pues, no. Vale, vamos a acertar. Ala, chaval. No podemos perder el saque, ¿eh? Venga, vamos a centrarnos un poquito. Que también hace tiempo que no juego. Aunque no voy a mentir. Ya me he echado una primera partida en este modo de juego. Y... Uff. Me lo he imaginado, tío. Me lo he imaginado. Qué lástima. Qué lástima. Vale, ok. Oh, qué golpe más malo, por Dios. Golpe fuerte, pero... Para nada eficaz. Vale, punto de partido, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí no llegas, crack. Ojo, cuidado, porque es punto de partido para ambos. Intentamos un ace. Venga, un ace. Bueno, de ace nada. Eh, ¿a dónde vas? Buena esa. Buena esa. Vale, primo. Ostras, no llegan, ¿no? Sufriendo un poquito, pero bien. Venga, pues a por el siguiente, que sin duda será Nadal. Ahí está. Así que, venga, vamos a ello. Que el que gane siete partidos queda ganador. Así que, bueno, lo dicho. Vamos a ello. Vamos a ver Nadal. Por cierto, todos los tenistas están con el tercer atuendo que tiene el juego. El cual se tiene que desbloquear. Así que, bueno. Espérate que es diestro, Nadal. ¿Va a llegar? No. Vale. Bueno, fácil. Es que con el saque, tío. Uf. Estos partidos quizás se hacen más fáciles, ¿eh? Fuera. Bueno. Estos días voy a traer bastante más contenido de tenis. Que ya tocaba. Vale, subimos. Subimos. ¡Qué buena! ¡Qué buen cruzado, tío! Se me ha ido a mí demasiado. No, a la derecha no, Pablo. Buenísima. Bien. Bien. Perfecto. No ha definido ahí Nadal. Podría haberlo hecho. Eso sí, un globo... Un globo no le habría valdrido. No le habría valido. Volvemos a subir. Joder, colega. Buenísima. Madre mía, el juego está ahí con las repeticiones a tope. Venga. Tenemos un puntito de... De margen. Bueno, un puntito. Me va a reventar con su derecha. Venga, va, ¿eh? Tenemos que sacarle... Eso. Un puntito. Y seríamos... Felices. Pero no. Pues tenemos que seguir apretando con el saque. Buenísima. Así se aprieta, hombre. Bien ahí. Muy bien. Esto, por ejemplo, no te lo deja hacer otros juegos, tío. Increíble. Esto. Lo voy hasta a repetir. Porque el otro día jugué al Outtenistos. Y digo, joder. Estas cosas. Estas voleas que puedo hacer que son casi remates. ¿Vale? Esta volea. Por encima del hombro. No las puedo hacer. O tengo que esperar a la bola. O... O nada. Entonces... Eso molesta. Vale, tenemos dos puntos. Buena. Contrapía ahí potente. Muy buena. Pues me ganó. Bueno, 2-1, ¿no? 2-1. No. 1-1, ¿no? Para el Nadal. Novak Djokovic. Y ganó Nadal. Y Gil Simón contra Nadal. Que ganó también Nadal. Así que nos toca de nuevo jugar contra Nadal. Aquí viene la vengancita. Y tenemos que estar un poquito más... Más precisos. Así que venga. Toma precisión, colega. El primero es mío. Crack. Madre mía. Creía que iba fuera, tío. Ya está. Ahí me... Me ha reventado. Está abriendo mucho. Vamos a intentar jugarle un poquito más abierto también y al revés. A ver si es posible. ¿Vale? Vale, buena esa. Voy a subir. Oh, oh. Dejadita. No me lo creo. Qué malo, Pablo. Qué malo eres. Corre. Madre mía, colega. Nada, tío. Ya está. Pues me ha ganado el saque. Mala... Mala cosa. Me ha ganado el saque. Y ojo, cuidado. Vamos a sacar cortado. Cortado de verdad. No como en el auto tenis. Buena esa. A ver. Contrapié con dejada. Ah. Bueno. Definimos aquí. Ha llegado, ¿eh? Ha llegado. A la dejadita. Si hubiese estado cansado, igual... No llegaba. Hala, hala, hala. Te van a reventar. Buena. Ay, qué lástima que ha sido fuera, tío. Si no... Si no, a lo mejor... Podría haberme... Podría haber aguantado, tío. Vale, ahora es la nuestra. Subimos. Reventamos. No llega. Perfecto. Vale. Vamos a intentar sacar a la T. Tampoco hace falta la T, la T, la T. Exacta, ¿no? Aunque sea preciso. Uy. Igual ahí debería haberme invertido. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, tranquilidad. No, me voy muchísimo para el centro. No debería irme tanto. Bueno, pues tres puntos de... De bola que habría que salvar... Bueno, que habría que... Conseguir para ganar. Vale, bien. Bien abierto ahí. Profundo. Ahora sí podemos subir. Buena. ¡Hala, hala, hala, hala! Buenísima esa. ¿No se lo espera? ¡No se lo espera! Lo hemos engañado ahí con el efectito. Bien jugado. Y hablando de efectos... ¡Hala, chaval! En la línea por fuera, ¿no? ¿Cómo hemos terminado, tú? Con dos eis. Y además cortados, ¿eh? Como digo, en el outenis intentas hacer un eis... O sea, un saque cortado y como que no te deja el juego. Como que no existe, mejor dicho. Pero bueno. En este sí. En este sí. Vamos a jugar contra Djokovic por primera vez. Vamos a tener cuidado. Jugador de fondo a tope. O sea, incluso hasta más que Nadal, diría yo. Al menos en el juego. Vale, un poquito contra pie por ahí. Subimos. Seguimos subiendo. Y perfecto. Eso sí, hay que temerle al... Buenísima. No tocamos red. Hay que temerle un poquito a los restos. Eso también, ¿eh? Lo dicho. Corre, corre, corre. Claro, te queda mucho tiempo parado, amigo. Ahí, si no subimos bien. Buenísima. Y bueno, en el revés de no la... De noble, no hay ni que hablar tampoco, ¿no? Ni que mencionarlo. Madre mía. Buenísima esa. Buenísima esa. Vaya potencia, vaya ángulo. Uf. Bien. Definiendo. Golpeando fuerte. ¿Cómo... ¿Cómo hay que hacerlo? Esa red, que me la levantan. Subimos. Perfectísimo. Fácil. Al cuerpo nos echamos un poquito pa'l lado. Y definimos bien de derecha. Vale. ¿Contrapié? No. No hay contrapié. Un globo. Vamos a subir porque va a llegar. Pero, amigo. Claro. ¡Wow! ¡Vámonos! Se lamenta y Jokovic diciendo... Joder, lo podía haber reventado. Y le he vuelto a dar el paralelo. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, amigo. Bueno, pues cinco bolas de partido. A ver si hacemos algo guapo. A ver si hacemos algo guapo. No sé, a lo mejor una dejadita. Vale, Pablo. Igual una dejada cuando te están sacando. Igual no es lo mejor, ¿no? Paró, paró. ¡Hala! Pues ha insistido, ¿eh? Vale, vamos a ganar esto ya, ¿sabes? ¡Oh! Red, tío. Lo siento. ¡Se ha quedado pillado! Madre mía, la primera vez que se queda pillado tanto, ¿no? No ha pedido disculpas. Curioso. ¿Vale? No ha pedido disculpas. Y es porque creo que como aquí no hay repetición, ¿sabes? Como aquí cuando ganas ya directamente sale la animación de haber ganado. Creo que por eso habría que comprobarlo. Jugamos contra el francés de nuevo. Habría que comprobarlo en un partido de exhibición normal y corriente. Porque me parece que ahí igual es distinto. O a lo mejor, ¿no? Y eso sería un pequeño fallo del juego. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Ya está, fácil. Por encima de la ca... O sea, por encima del hombro las voleas suelen ser muy fáciles. Claro. Me invierto 10 minutos después, ¿sabes? Me intento invertir 10 minutos después. Anda que yo también... ¡Qué mamón! Increíble que llegue. Ah, de derecha. Tenía que haber jugado paralelo ahí. No sé por qué se ha puesto a la derecha, tío. Se me ha ido la olla. Buena carrera que se ha pegado, ¿eh? De todas formas. Buen paralelo ese. Buena esa. Profunda. No, no. Eso. Y perfecto. Tres iguales. Vale, bien, 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 bien. Cuidado con el paralelo. Joder, cuidado con el paralelo, digo, ¿sabes? Y la ha cruzado muy bien. Buena esa. Buena esa. Muy buena esa. Ahí ajustando. Y fuera. Vale, ya era hora de ganarle un punto, tío. Toma esa. Uf, la ha pillado, pero bueno, se le va. No ha podido... Controlar la fuerza. Vámonos. Buen saque. Buen saque. Sí, señor. Vale, cuidadito. Pues no le pilla el contrapié como quería, pero bueno. Ahí está la victoria. Vámonos. A por el siguiente. ¿Quién toca? Nadal. Nadal. Tenemos cuatro victorias, eh. Rafael Nadal tiene tres porque nos ganó. Luego le ganó a Simon, ¿no? Y le ganó también a Novak. Así que, muy importante ganarle porque si no, se podría poner con seis victorias y tocarnos de nuevo. Mientras tanto, el pobre de Novak y el pobre de Simon. Nanay, ¿no? Vale, le hemos pillado el contrapié. Hemos ganado un poquito de tiempo. Profunda, que se largue. No, no me lo creo. Muy buena Nadal. Muy buena, ¿qué crees que te diga? Esa volea que he golpeado, creo que si hubiese hecho una volea flojita, le hubiese costado muchísimo llegar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cosas que pasan? ¡No! Podía bolearla, podía bolearla. Qué lástima, no me la esperaba ahí en el centro, eh. En el centro, ¿sabes? Vale, fácil. Bien. Hay que romperle, eh. Hay que romperle. Bien. Bien. Vale. Digo, ostras, chaval. Llegas a esa ya y que... ¿Qué tienes en los zapatos? Unos patines. ¿Por qué madre? Venga, va. ¡Guau! Me ha dolido hasta a mí. Uf, qué golpe más malo, eh. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cuánto mide Becker, tío? No sé, pero... Buena esa profunda. Esa tiene que molestar. ¡Qué hijo de su prima! Mira dónde la había puesto, chaval. Yo me he ido para atrás porque digo... Espérate que me va a hacer un globo. Mira dónde la ha colocado. Bueno, la iba a colocar, ¿no? Porque la he tocado yo, que si no... Fuera. Tío, ¿qué está pasando aquí con Nadal, colega? Cinco puntos de partido, col... Una doble falta ayudaría. Va a abrir, ¿no? Venga, tío. ¿Quién eres? Pues Nadal. Ni de coña. ¡Felicidades, campeón! Bueno, a ver si gana... Novak o... Novak, no. Simón, te toca. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Madre mía! El que gane de aquí... El que gane de aquí... Seis victorias ha hecho Nadal. Tengo que ganar sí o sí. Creía que... Se ponía con cinco, pero no. Con seis, con seis. No intentamos sorprender a su derecha, pero qué va. ¡Puah! No ha sido mala esa. Bueno, también. No, que ya sabía que... Que me ibas a intentar la Nadalada, pero qué va, ¿eh? No, no, no. Qué mamón. Cómo se defiende, ¿eh? También te digo. Estupendo. Vamos allá. ¿Qué nos cuesta, tío? Nos cuesta. Tenemos que hacer más ace. Sobre todo en... En la parte del... De la ventaja, tío. No puede ser, Pablo. No puede ser. ¿Qué te está pasando? ¿Estás nervioso o qué? Estoy un poquito nervioso, la verdad. Vale. Buena. Potencia, pero solo potencia... Uy. Vale. No sé si os dais cuenta lo que estoy haciendo, pero... Estoy intentando... Jugar un poco con la profundidad aquí de Nadal. Habéis visto que estoy jugando con la profundidad... Bolas... Más cercanas... Más cercanas a la línea de fondo. Otras que no llegaban. Cuando hay con un poquito con la profundidad... Para que Nadal tuviera que correr un poquito más. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y al final luego, pues, he podido subir bien. Y... ¡Qué lástima! ¡Qué buena! Ni de coña. ¡Qué buena Nadal! ¡Qué buena! Vale, tenemos que sacar mejor, ¿eh? Vale, a ver qué hace. No me ha dejado... No me ha dejado... Invertirme de derecha. En ese puntito. Buenísimo. Y perfecto. Vale, vamos allá, ¿eh? Hay que ganar, hay que ganar. Buen golpe, ¿eh? ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué me pasa con las dejadas? ¿Qué me está pasando con las dejadas, tío? Bien. No puedo fallar eso. No puedo fallar eso, Pablo. No puedo fallar eso. Y ahora... Se me ha complicado el partido. Que da gusto, tío. ¡Oh! Buena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ha llegado? ¡Vamos! Los globos no son tan fáciles a veces y... Uf, miedo me ha dado. Miedo me ha dado. Buenísima, ¿eh? Muy gran resto. Mejor persona. Vámonos. Y profundidad luego. Madre mía. Madre mía, ¿cómo hemos ganado eso? ¿Cómo hemos quedado? Ah, 7-4. Ah, vale. Aquí íbamos ganando nosotros. Ostras, chaval. Quería que era yo el de abajo. Madre mía. Por eso quería que iba a 6-5. Vale, pues... Ojo, porque nos ponemos con 5 victorias. 6 y 7 si ganamos a los otros dos. Que de momento hemos ganado siempre. Así que... Vamos allá. Uy. ¿Por qué? De hecho, si perdemos, lo más seguro es que luego Nadal gane a uno de estos dos. Porque no sé si nos tocaría a nosotros contra Nadal. Ojo, pedazo de saque en la línea, ¿eh? Buen saque también. ¿Veis cómo me alejo, no? De la línea de fondo. Para pillar un poquito ahí de profundidad. Porque... Bueno. Para intentar pillar la bola. Más que nada. Ojo que sube. Perfecto. Claro, tío. Es que no has definido. O sea... No subas más. La verdad que me ha sorprendido muchísimo que suba. Porque si antes he dicho que no suele subir... De hecho, no sé. De las primeras veces que lo veo subir. Vale. Cuidadito. Oh, oh. Fuera. Esa es fácil. Bien. Esos restos, colega. No, así al final voy a perder. Al final voy a perder. Vale. Vale, bien. Me ha salido. No. Ojo. Ojo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Djokovic? ¿Se te ha ido la olla? Aquí intento pasarle por arriba. Como... Y buscar el paralelo también. Por si el nota se iba al centro. Y pidele un plin ahí el contrapié. También es verdad que a lo mejor no es la mejor jugada. Teniendo en cuenta que... Que es diestro, ¿no? Teniendo en cuenta eso... Igual pararlo es mejor hacérselo en el lado del revés. Sí, me pilla, claro. Alguna vez. Se invierte, ¿eh? ¿Qué hace? Se le está yendo la olla. Ojo que llega, ¿eh? ¿Va a llegar también? No. Claro. Se te va, se te va, amigo. Se le va completamente. Vamos a apuntar al cuerpo. Aunque esté feo. Ahí el karma. Bien. Bien. Punto de partido para nosotros. Vamos a intentarlo hacer bonito. Llega. Va a llegar también. ¡Oh! No me lo creo. Bonito lo... Bonito lo hemos hecho. No hemos ganado, pero bonito lo hemos hecho. Qué putada que no hayamos definido ahí, ¿eh? Buah, tío. Brutal, ¿eh? Brutal. Luego no se ha complicado. Suavita hacia... Hacia el otro lado y ya está. Qué mamoncio. Vale, pues ojo cuidado porque... Vale. La presión. Es que es tonto. Es que es tonto. Jokovic su peor partido, sin duda, ¿eh? Madre mía. Se le ha ido completamente la cabeza. Ha hecho un Federer ahí. Un Federer... Un Federer... Wimbledon. Madre mía. Vale, pues... Aquí está la importancia de ganar. Vamos a ello. ¡Uf! Bien. Bien. Flojita. Y no llegas ahí ni de coña. No me complico, ¿eh? ¡Guau! Ñam, 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 ñam. Está rico, ¿no? ¡Guau, chaval! Vamos a subir nosotros también. ¡Qué mamón! Tenía que haber subido un pelín antes, tío. Un pelín. Me ha faltado nada. Demasiado adelantado, tío, pues... Bien. Bien. Podemos subir. ¡Increíble! ¡Madre, chaval! ¡Madre! Dos veces que me tiro ya, ¿eh? Tengo que tener los codos abiertos. No me lo esperaba para nada, tío. Yo estaba rezando para que me hicieran un globo o algo y yo llegara. Porque ya veis que... Es lentísimo, tío. Pero bueno. Hemos conseguido ahí ganar. Increíblemente, la verdad. Yo todavía no... No me lo creo, tío. Demasiado fácil se la hemos puesto. Vale. Cuidado. Bien. Esa red, ¿eh? Esa red... Ojo, cuidado. Esa red. Vamos a intentar hacer otro punto guapo, tío. A ver si... Simon... Bueno, Simón. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Bueno. No pasa nada. Vale. A ver. Vamos a hacer un punto guapo, pero sin... No, no, no. Si me va a ganar. Buena esa. Claro, claro, tío. Y esta había ido a ganar. No he ido a hacer un punto guapo ni nada, tío. Vale. 6-5, tío. Va, ¿eh? Buena esa. ¿Cómo le gusta abrir? Pues abre... Abre esa, crack. Abre esa. Toma, abre esa también. Madre. La dejadita la tenía que hacer para poner a la gente nerviosa, ¿eh? Madre mía. Eso... Eso lo tenía que hacer. Bueno, pues ahí lo tenemos. Nadal ha sido nuestro mayor oponente. Rey de la pista hemos ganado. Boris Becker. Creo que he puesto a todos en máxima dificultad, si no me equivoco. Luego revisaré la grabación, pero creo... Diría que sí. Así que... Bueno. A 7, ¿eh? 7-7-7. Así que nada. Salimos. Espero que os haya gustado. Recuerda suscribiros al canal, que ayuda muchísimo. Y además, así no os perdéis los próximos y futuros vídeos. Y nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Para jugar, bueno, lo que se supone...